Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy estoy aquí con mi portátil para descubrir cuál es mi Patronus y cuál es mi casa de Hogwarts. ¿Ya sabéis cuál es vuestro Patronus? ¿Ya sabéis cuál es vuestra casa de Hogwarts? Yo todavía no y lo voy a descubrir ahora. Y me intentaré reconciliar un poco con la saga Harry Potter. Antes de ponerme con la charla, muchísimas gracias por la participación del último vídeo, por los comentarios, por todo lo que habéis dicho, muchísimas gracias. Y además comentarios muy respetuosos con mi opinión y con todos los comentarios. Vamos a empezar a ver cuál es mi Patronus. Tengo un poco de miedo de que me salga un pájaro, no me gustan nada los pájaros. Estamos en el bosque. ¡Oh, qué bonito! Empezamos con una cita de Remus Lupin. El otro día, por cierto, me puse Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que la vi con mi hijo, que le gustó mucho. Y me encanta, me encanta ese libro y me encanta esa película. Es muy, muy, muy interesante y muy chula. Bueno, dejo ya la charla. Vamos a empezar que hay que concentrarse, descubre tu Patronus. Y pensar en cosas felices y positivas. Empezamos. Relájate. Pensamientos felices. ¡Qué chulo! El cursor va dando destellitos. Pues eso, que no me gustaría nada que me saliera ni un pájaro ni un pez. Aunque un pez podría soportarlo. Bailar, descubrir... ¡Bailar! Soy muy bailona. Seguimos avanzando por el bosque... ¿Dulce o salado? Dulce. Vamos a ver, estoy un poquito nerviosa, ¿eh? A ver, ¿cuál es mi animal protector? Escapar. Vamos a ver, aquí. Qué chula la animación, está muy buena, ¿eh? Vamos a ver... Nos estamos acercando... Hay que contestar rápido. Lo primero que se tenga la cabeza. ¿Hablar o silencio? Hablar. Como podéis comprobar siempre por todos mis vídeos. Me encantó una buena charla. Y... Mente, corazón, espíritu... Corazón. Ya estamos en el lago. Hay que concentrarse ahora para hacer... Especto patronus. A ver, a ver... ¡Oh! ¡Un caballo! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Tenía un poco de miedo porque han salido dos patronus un poco raros por ahí. Pero es un caballo, me encanta. No sé si algún personaje de la saga tiene como patronus un caballo. Si lo sabéis, que seguro que lo sabéis, dejádmelo en los comentarios. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Me ha gustado muchísimo el patronus. Tenía miedo de tener que sacarle la hoja de reclamaciones a Pottermore. Pero me ha gustado mucho el caballo. Pues ahora vamos a descubrir cuál es mi casa de Hogwarts. A ver... A ver, hay que escoger entre la luna o las estrellas. Pues la verdad es que en el fondo me da un poco igual. Luna o estrellas. Luna o estrellas. Creo que voy a decir estrellas... Estrellas. Si estuviera en Hogwarts... No, bueno, si estuviera en Hogwarts no. ¿Qué me gustaría estudiar? ¿Los centauros? ¿Los goblins? Que ahora mismo no sé lo que son. Déjamelo en los comentarios. ¿Los fantasmas? ¿Los vampiros? ¿Cómo te gustaría que te recordaran... O sí, ser conocido en la historia? Qué tétrico aquí estas lápidas, ¿no? Las ponen así con colorines y eso, pero... ¿Qué me estás poniendo las lápidas ahí en un cementerio? Wiss. El bueno. El grande. Creo que voy a escoger... Esta. ¿Qué olor te gustaría oler? ¿Una hoguera? No sé. ¿Una hoguera? Luego... El mar. El mar siempre es un buen olor. Yo creo que diría el mar... Ah, casa. El mejor olor es siempre el de tu casa. Evidentemente. Si me fuera... ¿Cuál sería mi...? ¿Qué mascota escogería? ¿Gatos? No, por favor. No soy muy amante de los gatos. La verdad. ¿Lechuzas? Podría ser una lechuza, aunque no me gustan mucho los pájaros, pero una lechuza es muy de magos. Y luego... Un sapo, no. ¿Quién tenía un sapo en la saga? Creo que Neville, me parece, que tenía... El sapo que se llamaba Trevor. Un sapo es un poco como... Creo que voy a escoger una lechuza. Y entre todos los colores que hay... Creo que he visto por aquí... Un gato negro mola. Pero... Creo que hay una lechuza nevada o una lechuza blanca... Esta. Como Hewitt. A ver... ¿Qué es lo que llevaría con mayor dificultad? ¿O qué es lo que más me cuesta sobrellevar? El hambre... El hambre... El frío... El frío no me gusta mucho... Pero soporto peor el calor... Pues... Yo creo que de todas... Me parece que voy a escoger... A ver si... Ser ignorado... Ser... El frío... El hambre... Yo creo que de todas... Quizás... El hambre... El hambre... Y no poder salir... Esa también da un poquito de angustia... Despertarte y que ni tu familia ni tus amigos tengan idea de quién eres... Esa me gusta... Y esa me da un poco de... De miedo... Y empezar a hablar y que tu voz suene un poco rara... Y que la gente se ría de ti... Esa no me preocupa mucho... A menos que estés grabando un vídeo... Claro está... Yo creo que voy a coger la anterior... La de... Estar... Estar... Despertarte y que tu familia y tus amigos no sepan quién eres... Y luego blanco... Negro... Negro... ¡Soy una Hufflepuff! ¡Qué fuerte! ¡Soy una Hufflepuff! No me lo esperaba para nada... Y debo de confesar aquí que no me hubiera importado ser una Slytherin... Hubiera estado bien estar en Slytherin... Y aprender a hacer... O sea... Ser un mago poderoso... Pero sin llegar a ser... A ser malo... Y que contigo se rompa un poco esa mala fama de Slytherin... Bueno... Soy una Hufflepuff... No me disgusta del todo... Aunque el Patronus me ha gustado más que la casa... Ya sabéis... Déjame en los comentarios... ¿Cuál es vuestro Patronus? ¿Cuál es vuestra casa de Hogwarts? Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlo... Esto ha sido todo por esta semana... Y recordad que la semana será... Más corta y menos dura de lo que parece... Si la pasáis con maravillosas lecturas... ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.